Debido al éxito de la colaboración con Vainamas, cuando reconstruimos al Newcastle, hemos decidido hacer una más y tal vez muchas más en el futuro. ¡Bienvenido, Pedro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de vuelta. ¡Excelente, excelente! Cuéntame, ¿cuál es el reto para hoy? A ver, a la gente el anterior reto le gustó muchísimo, pero además incluso alguno se atrevió a, como nos vio con la camiseta del Atleti y del Madrid, os dijo, joder, tenéis que hacer un reto Atlético de Madrid versus Real Madrid en lo reconstruyendo. Entonces, yo se lo dije a Andrés y, por supuesto, accedimos rápidamente, la verdad. Pues es que me parece fantástico, me parece algo muy curioso. Vamos a reconstruir, en mi caso, Real Madrid, en el caso de Pedro, el Atlético de Madrid. Y, Pedro, cuéntales cuáles son las condiciones que tenemos para este reto. Vamos a ver, tenemos cuatro temporadas máximo para poder hacer esta reconstrucción. Y hay dos condiciones. Evidentemente, esto al Atlético de Madrid no se le aplica porque no suena ni Mbappé ni Haaland para el Atlético de Madrid. Pero, como son los dos fichajes del momento del Real Madrid, pues vamos a jugar. Pero Andrés solamente puede fichar a Haaland o Mbappé y yo solo puedo fichar a Haaland o Mbappé. Vamos a hacer el sorteo ahora mismo en riguroso directo para que vosotros veáis quién me ha tocado a mí y quién le ha tocado a Andrés. Claro, perfecto. O sea, el reto es ese. Solo podemos fichar a uno de los dos, ¿no? Uno solamente de los dos. Pero Siri nos dirá a quién básicamente es lo que está diciendo. Eso es, correcto. Siri, el móvil, mi móvil me va a decir, nos va a decir, por ejemplo, si es del 1 al 5, ¿vale? Es en tu caso, ¿vale? Si es del 1 al 5. En mi caso, del 1 al 5. Tienes que fichar a Haaland. Perfecto. Entonces, por descante, si tú tienes que fichar a Haaland, yo tengo que fichar a Mbappé. Si dice del 6 al 10, pues entonces yo tengo que fichar a Mbappé y tú a Haaland. Al revés. Del 1 al 5, te toca fichar a Haaland. Del 6 al 10, 6 y 10 incluidos, te toca fichar a Mbappé. Y a mí, el que sobre. Yo el que no quiere nadie. Yo el que todo el mundo odia. Ahí está. No, no, no digas eso. Una cosa, una cosilla. ¿Qué tal si a esto le agregamos? Son jugadores que muy seguramente van a ganar balones de oro en el futuro, ¿no? Son los dos nuevos, Cristiano y Messi. Entonces, ¿qué tal si en las cuatro temporadas llevamos en cuenta a ver quién de los dos, sea el que nos toque, consigue más balones? Me parecería muy top esa idea, ¿eh? Pues a mí me suena, me suena. Porque igual, acuérdate que en los modos carrera, Joao Félix suele ganar muchos balones de oro. Entonces, en el Atlético hay mucha oportunidad. De hecho, yo hice un video con Haaland y en el Atlético de Madrid fue donde consiguió balón de oro. Entonces, dejémoslo de ese tamaño. Perfecto. Pues vamos a preguntarle a Siri. Siri, dime un número entre el 1 y el 10. El resultado es 9. ¡Ojo! Tienes que fichar. A Mbappé, ¿eh? Tienes que fichar a Mbappé y yo tengo que fichar a Haaland. La verdad es así y tú tienes que fichar a Haaland. Perfecto. Yo tengo que fichar a Haaland. Mira, miren lo que está aquí. Esto que va a pasar hoy es lo que va a pasar en la vida real. Lo juro. No, no. Ojalá. Mira, 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 Pedro, cómo son las cosas. Mbappé busca al Real Madrid y el Real Madrid busca a Mbappé hasta en el juego, chicos. Y fíjate cómo son las cosas que el Atlético de Madrid no busca a Haaland y Haaland tampoco busca al Atlético de Madrid. Y me toca fichar a Haaland, ¿eh? Bueno, sin más, entonces vamos a darle. Vamos a ver qué sucede, Pedro. Espero que te vaya bien. Igualmente, igualmente. Dentro vídeo. Y espero que todos se suscriben. Eso es, que todo el mundo se suscriba al canal de Andrés y a mi canal. Si no estás suscrito a nuestro canal y al mío, les damos una paliza, tío. De verdad. Bueno, poderoso like. Vamos a ver qué pasa. Dentro vídeo. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar este reto rápidamente. Primero presentemos al DT, obviamente nuestro Carlito Ancelotti. Y como lo pueden ver, creado de una manera fantástica. No, esto lo podemos hacer únicamente en PC para que no se mate en la cabeza preguntar. Pero realmente lo que necesitamos es ver el presupuesto. Primero que todo, 145 millones de sobra, chicos. Y la plantilla, que también la conocemos de sobra. No vamos a enfatizar mucho porque la conocemos muchísimo. Sabemos que jugadores como Vinicius y como Rodrigo serán prioridad en este episodio. Ya saben, tenemos cuatro temporadas para conseguir la Champions. Y también tenemos objetivos o los objetivos mencionados en la intro. Ya saben, tenemos que conseguir balones de oro. Tenemos que traer a Kylian. Y tenemos que también, para poderlo traer, salir de algunos jugadores que tal vez no estén invitados a este reto. Hay que mirar, hay que mirar realmente qué cambios voy a hacer. Voy a ver es que tal vez se pueden ir. En fin, ya veremos qué pasa, chicos. Vamos al mercado de fichajes. Veamos, pienso reforzar un poco, traer a alguien que nos ayude por aquí un poquitico de cara al futuro. La verdad es que no pienso hacer muchos cambios porque el Real Madrid está perfecto, ¿no? Veamos qué encuentro en el mercado de fichajes porque por ahí vi un chico que me interesa de cara al futuro. En fin, ya veremos qué sucede. Ha finalizado el mercado de fichajes y lo único que, bueno, hemos hecho dos fichajes, evidentemente. Pero el que no esperaba era este señor, el señor Maxens Lacroix. Un defensa central. Ya saben que el hueco que dejó Rafael Varane siempre, bueno, es gigante. Y ha traído a este chico de cara al futuro, ¿no? 21 años, 86 a 88 de potencial, 38 millones. Procedente del Wolfsburgo, de la Bundesliga. Y creo que es una buena opción de cara al futuro, muchachos. De cara al futuro del Real Madrid en su parte defensiva. Aunque ahí estamos bien, pero repito, de cara al futuro. Evidentemente, Kylian Mbappé fue posible traerlo. Al final, su valor no estuvo tan alto, 185 millones. Traerlo desde la primera temporada porque, hombre, necesitamos el Balón de Oro y Kylian puede ser ese nominado. El problema lo voy a tener es con el señor Karim Benzema porque le hemos quitado la titularidad. Si queremos Balón de Oro, tenemos que dejar de titular a Kylian. Para ello, hemos tenido que vender jugadores que tal vez salgan del Madrid. Uno de ellos es Eden Hazard, 57 millones. No fue tan caro, no fue tan bien vendido. Pero bueno, hubo que venderlo, chicos, salir de él. Esa es la única opción. Por aquí también tenemos que hemos vendido a Garrett Bale por 28.3 millones. Préstamos, más préstamos. También vendimos a Mariano y estos señores. Peter, que está como recién llegado al Madrid, no lo había visto. Peter y Vallejo han sido prestados. Veamos en diciembre quiénes son los nominados al Balón de Oro y veamos qué pasa. Porque tenemos que superar el reto de vaina más. Tenemos primer clásico de la temporada, muchachos. Y hay que mostrar qué es lo que sucede porque ya saben que este es un partido duro. Y aquí Ferran hizo de las suyas. Veamos, aquí al menos por parte nuestra ya tenemos a nuestro Kylian nominado. A ver, está también Ronaldo. Le toca pelear durísimo porque le toca contra los mejores jugadores del mundo, evidentemente. Lewandowski, el mismísimo Ronaldo y por otro lado Lionel Messi. Bueno, nuestro Kylian estuvo nominado, pero no se llevó el balón. Como pueden ver, se lo ha llevado Lewandowski con Coca-Cola. A ver, derbi. Este es el equipo de vaina más. Nosotros tenemos derbi madrileño, el cual lo hemos sacado adelante, chicos. Es importante tener en cuenta en este episodio estos partidos. Semifinales de la Supercopa de España. Yo creo que vamos a enfrentar el partido así. Veamos si lo podemos sacar adelante. Volvemos a perder contra el Barcelona. Mal, mal. Hemos llegado a los cuartos, perdón, los octavos de final. Tenemos partido contra el Liverpool. Partido dificilísimo. Bueno, lo sacamos tres por uno. Perfecto. Chicos, avancé y olvidé mencionarles una paradita técnica que hubo en el mercado de invierno. Este era un jugador que me estaba llamando muchísimo la atención. Arsene Zakarian. Bueno, como seas. En fin, pronuncienlo ustedes como puedan. Vamos a decirle Zakarian porque no puedo pronunciarlo mejor. Chicos, este señor ha llegado por 7.5 millones. Enés estaba en el Lille. Tiene un potencial de 85-87. ¿Por qué lo traje? Porque Vinicius estaba solo. Al vender a Hazard, este chico me llamó bastante la atención. Como dije, tiene buen potencial. Y de cara al futuro, con sus 18 años, creo que está perfecto para que le ayude. Cuando se nos canse un poquito Vinicius en aquellos partidos donde no es necesario tanta potencia. Este chico puede ser muy beneficioso para que nos colabore un poco en esa área. Potencial de 85-87. Bueno, me interesa. Está interesante este chico. Partido de vuelta con este Liverpool. Que no es partido difícil, pero de ida le metimos 3 y ahora 2. 2-2 tendríamos un final o más bien un global de 5 por 3. Segundo clásico del mundo. Segundo clásico por Liga. Veamos si este sí lo sacamos adelante. Y no, señores. El primero lo perdimos y este lo empatamos. Cuartos de final. Cuartos de final. Y tenemos amonestado a el señor Militao. O tal vez entre Nacho. O tal vez perdamos. Perfecto. Vamos partido de vuelta. 1 por 0 en el global. ¿Quién quita que de visita lo saquemos adelante? No, no, no fue posible. 2 por 1. Pero bueno, llegamos a cuartos de final. Siguen los derbis. Tenemos derbi el segundo contra este Atlético de Madrid. Lo ganamos. Qué bien. Perfecto. Veamos. La Liga fue nuestra. Perfecto. Tenemos 83 puntos por encima del Barcelona. Y el Atlético de Madrid quedó en el cuarto lugar. Esperemos que Pedro le esté pasando bien. No tenemos más títulos. Así que vamos directamente a ver los goleadores. A ver si tenemos alguno por ahí. Tenemos a Mbappé en el lugar número 11. Y a Vinicius en el lugar número 12. 13 goles para cada uno. Y también en el lugar número 15 a Benzema. A ver, el mejor asistente de la Liga fue Modric. Ojito con eso, chicos. Y también tenemos al mejor portero de la Liga, que es el señor Courtois. Wow, es increíble ver esto. Pero Vinicius, Vinicius. Suena mucho Mbappé. Suena mucho Haaland. Pero Vinicius es la estrella. Miren esto. 21 goles, 4 asistencias, 18 goles para Mbappé. Una valoración o un promedio para Vinicius de 7.1. 7.0 para Mbappé. Ojo con esto, chicos. Mbappé solo creció una unidad. Este señor creció 5. Ojo con eso. Marco Asensio, muy buena temporada también. 7.1. Inclusive estuvo mejor que Mbappé. Benzema 7.2 en los 26 partidos. Cayó 3 unidades. Ahí va Kroos también creciendo una. 6.8. Casemiro creciendo una. 6.5. Madrid 6.7. Rodrigo 6.6. Bien por Rodrigo. Este señor que lo hemos prestado al final. Alaba también tuvo una buena temporada. 6.4 de promedio. 6.4 para Valverde con 29 partidos. Vázquez con 6.9. Ah, el chico. El chico nuevo. Arsene Zakarian. El ruso que 6.9. No estuvo nada mal. Se jugó 9 partidos. Creció 2 unidades. Chicos, recuerden que tiene potencial de 85-87. Bien. Creo que estuvo buena la temporada de todos. Marcelo. Yo creo que se retira con nosotros. No lo quiero vender. 5.7. Carvajal 6.3. Terminó lastimado. Pero bueno, este señor no tuvo oportunidad. Acá hay jugadores que se van a préstamo. Este chico, este señor más bien jugó siempre 24 partidos. 6.4. ¿Y qué tal nuestro nuevo defensa de 22 años? 6.6. Lacroix. Un promedio interesante en los 14 partidos. Otro francés por aquí. Sí, señor. Camavinga con 6.5. Mendy con 6.6. O Mendy. Militao 6.4. Y Courtois 6.9. Y 14 porterías imbatidas. Significa que es el mejor portero de la liga. Ya lo vimos, ¿no? Evidentemente el mejor o el más costoso es el señor Kylian Mbappé. 172 millones. Seguido por Vinicius. Casemiro. Militao. Valverde con 58%. ¿Cuánto creció Vinicius? 59%. Courtois 2%. Cross. Marco Asensio. Ahí como pueden ver. Mendy. Benzema cayó un 27%. Rodrigo 55%. Veamos nuestro nuevo fichaje. Venga la Cross con 22% de crecimiento. Bastante bien. Luquita cayendo. También se retirará con nosotros. Evidentemente. No sé si venda a Lucas para la próxima temporada y traiga otro jugador que tengo por ahí en mente. Este chico. 92% de crecimiento. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto cayó? 63%. Brutal, chicos. Ahí está. Finalizamos. Tenemos que Mbappé no ganó Balón de Oro, pero tenemos una liga. Vamos a llevar en cuenta los títulos, ¿no? Ya tenemos uno, en Champions salimos en cuartos, pero bueno, ya para la próxima veremos que vamos a mejorar. Agoniza el mercado de fichajes y he traído al señor César Azpilicueta, pero ya lo hemos prestado nuevamente a la Juve. ¿Por qué lo traje? Porque estaba totalmente gratis, porque puede convertirse en 30 millones para nuestras arcas. Y también quería probarlo, quería probarlo, creo que 32 años, pues no es óptimo para lo que quiero, pero, hombre, es españolete y todavía el Chelsea lo hace bastante bien, tío. Así que tenemos que probarlo, pero decidí prestarlo. Llegó totalmente gratis y ya saben, chicos, gratis hasta un puño. Lo ha enviado a la Juve, veamos qué pasa cuando, ya creo que ya no lo voy a probar, tal vez que cuando llegue lo voy a vender. Este jugador sí llegó para quedarse, llegó para demostrar sus habilidades en el medio campo como hombre de contención. Valió 118 millones, tiene potencial de 88 a 90. Wilfred Ndidi, un viejo conocido en el canal, pero que por acá no lo habíamos tenido en este FIFA. Chicos, viene a colaborarle cuando sea necesario a el gran Casemiro, que ya saben que Casemiro es irreemplazable, pero, de todas maneras, sí necesitamos a alguien que le ayude, no tengo ningún hombre de contención. Quise traer uno un poco más joven, pero pues ya que hay dinero, aprovechemos y traemos jugadores potentes. Por otro lado, hemos vendido a este señor, no sé, creo que pronto no debía haberlo hecho, pero al final decidí que se fuera. Llegó Rainier y nuevamente lo prestamos, también prestamos a Borja Mayoral y, como pueden ver, a Aspilicueta. Esos han sido los movimientos para esta temporada. Y vamos rápidamente al primer partido. Es el primer partido de la temporada, chicos. Es increíble. Significa que no se ha acabado el mercado de fichajes. Y vaya, hemos sacado el clásico adelante. Teníamos que mostrarlo porque es el clásico del mundo. Chicos, ahora sí ha finalizado este mercado de fichajes. Vamos a ir a los grupos de Champions. No voy a mostrar esto porque voy a ir directamente, muy seguramente vamos a pasar la fase de grupos. Voy a ir directamente a lo que sería octavos en adelante, ¿no? Vaya, vaya, vaya. En esta ocasión tenemos dos invitados por parte nuestra a la gala del Balón de Oro. Chicos, como pueden ver, tenemos a Vinicius, que hoy seguramente se lo llevará y también por ahí a Kilian. Así que Lewandowski y Messi. No, hoy no puede ser. Otra vez Lewandowski, chicos, no puede ser. Nuestros muchachos no consiguieron ese balón. Chicos, lo siento. Olvide mostrar el derbi. Lo acabé de jugar y lo perdí el derbi contra el equipo de nada más. Por Dios. 3 por 0 caímos ante el Atlético de Madrid. Segundo partido de Liga contra el, bueno, el clásico, el equipo colchonero. Uno a uno en el partido de ida lo perdimos y en este lo empatamos de visita. Otro clásico, chicos. Otro poderosísimo clásico. En esta ocasión estamos en el Santiago Bernabéu y derrotamos 3 por 0 a este Barcelona. Muchachos que tiene a Mugiele, que tiene ya activo a Brad White y tampoco se le ha lesionado a Ansufati. Por Liga tenemos el clásico. Segundo clásico. Visitamos a los colchoneros. En el primero perdimos y en este empatamos. Ahora sí, vamos con los octavos de final de esta Champions. Nos hemos encontrado en el camino a este Besiktas. No creo que sea un problema o qué pasará. No, claro que no. Vamos a continuar. Este partido de vuelta vamos a dejar con... Bueno, miren cómo va cayendo Benzema. También por aquí mostrarles una mala noticia. Cómo Modric ya está sobre 81. Está cayendo muchísimo. Dejemos aquí. Este partido yo creo que lo tenemos casi ganado. Fensa de esta manera. Veamos si podemos sacar el partido adelante prácticamente con todo. Sí, señor. Con todas las... Los suplentes, perdón. Más Liga, más superclásico del mundo, ¿no? Más clásico. Uno por cero ganamos en el Santiago Bernabéu. Le hemos ganado los dos partidos al Barcelona, parece. Muy bien. Chicos, la verdad, la verdad, la verdad es que no está tan complicada nuestro... Bueno, estos son los cuartos. Y nuestra Champions de momento no va tan compleja. Cuatro por uno hemos goleado al Alasio de visita. Y creo que de vuelta, pues, va a ser igual, ¿no? Voy a dejar que fue que Marcelo, chicos. Marcelo, que hace rato... Bueno, está en 72 de media. Está cayendo. Se dice por ahí que puede ir al Palmeiras. Veamos qué pasa en la vida real con este señor. Empatamos en casa, pero aún así avanzamos a semis. Semifinales. Estamos contra el poderoso, poderosísimo Manchester United. Partido Brutality. Y en Old Trafford le empacamos dos por uno. Partido de vuelta. No creo que sea tan complejo. Estamos en el Santiago Bernabéu. Nos visitan. Claro, tres por uno, chicos. Y esto significa que somos finalistas. Tenemos esta final contra la Roma. Una final que no creo que sea compleja. Y en esta ocasión vamos en la segunda temporada. Si ganamos este partido, significa que muy probablemente ahí terminara. Bueno, el episodio. Pero la cuestión es que aquí vamos a jugar sí o sí las cuatro temporadas. Y vamos a ver. Bueno, esto nos lo obliga el tema del Balón de Oro. Porque queremos saber si Mbappé gana más balones de los que puede ganar Haaland en el Atlético de Madrid. Entonces, dado esta circunstancia, pues tenemos que jugar las cuatro temporadas. Entonces, aquí ya sería el que más títulos consiga. Y aquí, miren, fantástico. Hemos conseguido una Champions. Bueno, en la segunda temporada. Cuatro por cero hemos derrotado a la Roma. Y de aquí en adelante muy seguramente vamos a conseguir más títulos. Veamos otras actuaciones u otras competiciones, más bien. Bueno, el Atlético de Madrid por este lado se ha llevado la Liga, chicos. Nosotros no hemos conseguido la Liga. Un segundo lugar muy, muy reñida. Una diferencia de goles a favor del Atlético de Madrid. Tiene 56 goles. Nosotros solo tenemos 44. Pero, bueno, muy bien, muy bien. En este momento tendríamos dos títulos, ¿no? Tendríamos la Liga anterior y tendríamos la Champions de esta temporada, ¿no? Dos títulos en general. Aquí con este completaríamos tres, que sería la Supercopa de España. 3 por 0 ante el Barcelona. La Champions, ¿saben cómo la pueden ver? Y de ahí pasaríamos a ver el goleo, chicos, porque no tuvimos más títulos. Mbappé ocupó el tercer lugar con 19 tantos en 35 partidos. Asistentes Mbappé. Vaya dato curioso. Mbappé como el segundo mejor asistente. El primero lo tuvo Joao Félix. Nuestro Courtois ocupó el segundo lugar en las porterías menos imbatidas. Fue el segundo mejor en la temporada anterior, fue el mejor, ¿no? Veamos. Esta ocasión, sí, Kilian se llevó el goleo. 28 goles, 11 asistencias. Muy buen asistidor esta temporada, Kilian. Vaya, interesante. 7 puntos. ¡Wow! 7.7 promedio, Vinicio. 7.7 también. Bien, qué curiosos. Estuvieron muy parejos realmente. 7.1 para Asensio. Kroos con 7.0. Qué buena actuación la del alemán. Valverde, el uruguayo con 7.0 también. Rodrigo 6.8. Karim Benzema 6.8. No jugó tantos partidos, pero ahí va en declive. 4 unidades perdidas. Luka Jovic creo que se quedará con nosotros. No voy a salir de él. 6.9 para Alaba. Y 7.0 para Alaba, perdón. Y Militao 6.9. El Chico Maravilla 7.1. Ya jugó 15 partidos, mucho mejor. 4 unidades de crecimiento. Mendy con 6.7. En Didi también 6.6. 6.9 para Carvajal. Camavinga 6.9. Mayoral creciendo. Casemiro 6.6. Aspilicueta tuvo una caída. Lo venderemos en la próxima temporada tal vez. Madrid 6.5. Vallejo. Todos los jugadores en préstamo. Muchos jugadores en préstamo. Miren, Brahim que yo creo que ya llega para la próxima temporada. Ya veremos cómo ubicamos a Brahim o si lo prestamos de nuevo porque no le veo espacio en la plantilla. 6.7 para Marcelo. Fernando, perdón. Fernández con 6.5. Odriozola que tuvo 11 partidos. He decidido darle la oportunidad a Odriozola de ser el sustituto perfecto para Carvajal. 6.5. Cuenca 3.7. Nunca había visto un partido y tuvo una actuación asquerosa en ese partido. 7.6 para la Unión que jugó dos partidos. La Croix también con 6.4. No estuvo tan bien, tan acertado el francés. Y Courtois con 7.1. Bueno, como es de esperarse, Mbappé el más costoso. Sigue Vinicius, por Dios. También sigue por aquí Militao con un 19%. Valverde, Casemiro, Endidi. Casemiro cayó un 17%. Endidi un 3% de crecimiento. Asensio. Cross cayó en un 14%. Courtois también un 11%. No puede ser, hombre. Pero cómo pierden valor estos señores. Este chico también 2.2%. El señor Alaba, de 31 años. Kamavinga, 45. Brahim se mantuvo, al parecer. Benzema. ¿Cuánto cayó Benzema? 17% chicos. Wow, 104% para el chico. Maravilla para el señor Arsene Zakarian. Yo creo que se pronunciará así. Pronunciémoslo así, Zakarian. Bien, es el ruso. Nuevo jugador. Ojo chicos, que Zakarian es nuevo jugador. Nuevo jugador en el canal, chicos. Téngalo muy en cuenta porque no lo teníamos en el radar. Y este Zakarian hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Por aquí veamos los crecimientos financieros. Wow, Marcelo un 34%. Ya no cuesta nada, pero se retira con nosotros, Marcelo. Tercera temporada, vamos para la tercera, a intentar conseguir ese Balón de Oro y seguir consiguiendo títulos. Esa es la idea, ¿no? Tenemos, bueno, hemos iniciado la segunda temporada, la tercera, perdón. Y tenemos Supercopa de Europa, el campeón de la Champions versus el campeón de la Europa League. Y la perdemos, no puede ser. Quería sumar esto, por Dios. No puede ser. La perdimos. Primer derby de esta temporada contra el Atlético de Madrid. Estamos en casa. Wow, 0 a 0. No puede ser. Bueno, aquí paso que debe tener ahora mismo el Atlético de Madrid, ¿no? Bien, el mercado de fichajes termina, chicos. Y la única novedad que tenemos es la venta del gran Karim Benzema, sus 35 años. ¿Por qué lo vendí? Porque obviamente ya han podido notar su caída de valoración. Ya están 83, entonces, pues, vamos a perder tanto dinero. Lo vendimos por, perdón, 22.2 millones, 29, perdón, 29.2 millones. Bastante económico, pero bueno, ya es la hora de que este chico, o que este señor, más bien, cambie de aires y termine su carrera, tal vez, en el Liverpool, ¿no? Por aquí podemos ver otras ventas importantes. Una de ellas es la de este señor Marvin, que tal vez no tenga cabida en nuestra plantilla. Y esta será muy cuestionada, pero un grandísimo jugador, lo sé. Pero realmente, como MSO, no tenemos muchas opciones con Brahim Díaz en este planteamiento, chicos. Llegó la propuesta, creo que 60 millones. La intención es que, bueno, pues, también tener un club muy, muy rico. Continuar, no dejar el club, a pesar de fichajes que se han hecho, no dejar el club tan, tan en la mala, como se podría decir. Por aquí también hemos vendido a Vallejo. Este señor también pagaron la cláusula. Vallejo también fue cláusula la que pagaron. Y fueron todos los movimientos que hicimos en este mercado de fichajes. No fichamos nada porque estamos muy bien en todas las posiciones. Una muestra de ello es todo esto que tenemos ahora mismo en pantalla. Un gran, gran club. Excelente. Unos recambios perfectos. Nacho tal vez se quedará todavía con nosotros. Modric definitivamente finaliza su carrera deportiva con nosotros. Grupo de Champions para esta temporada. Bueno, no está tan complejo. Bueno, Bayern Múnich y Arsenal. Sí, bueno, sí está complicado ir. Clásiquillo. Liga Santander. Este creo que es el segundo. Ya lo olvidé, ¿no? O el primero. En fin, no. No lo recuerdo. La cuestión es que lo ganamos. Tres por uno. Ya nuestra plantilla está... Mejor dicho, no pierden una, muchachos. Y lo que todos queríamos ver, chicos. Por fin se anuncia el jugador del año y por fin tenemos en la tercera temporada, ojo, hemos conseguido el Balón de Oro con Kylian Mbappé y el primer Balón de Oro para el Real Madrid en este episodio. Derby, derby, derby madrileño, chicos. ¿Lo sacamos adelante? Sí, claro que sí. Uno por cero. Chicos, tuvimos otro clásico por aquí, como pueden ver, pero por temas de simulón se jugaron. Súper clásico, no, perdón. Un derby contra el Atlético de Madrid. Lo ganamos 4 por 2, pero hicimos este simulón y miren, aquí tenemos nuevamente, lo volvemos a enfrentar. Nuevamente derby, derby, derby. Tenemos amonestado a Casemiro. Muy seguramente lo irán a cambiar por Ndidi y 2 por 1. Eliminamos de la Copa de España el Atlético de Madrid y, bueno, muchos derbis, realmente. Hemos avanzado en la fase de grupos, como era de esperarse, y hemos llegado a los octavos de final y no sé quién. Wow. 2 por 2 de visita ante el Olympique de Marsella, pero no sé cuál fue el recambio. Bueno, en fin. Clásico del mundo. Vamos con Lacroix y también con Camavinga de titulares. Zembape, obviamente. Wow. 3 por 2. Caímos de visita ante el Barcelona. No puede ser segundo clásico de esta temporada. Clásico del mundo, ¿no? Partido de vuelta contra este Olympique de Marsella, pero esta vez en el Santiago Bernabéu. Venimos del empate y al final avanzamos a cuartos. Cuartos de final de escándalo, chicos. Vamos contra el poderoso Barcelona de Fatih, Dielemans, Pedri, Torres, Wow, Pjanic. Pjanic otra vez ahí. Gómez. Debe ser Joe Gómez. Alba, Hernández, Teo Hernández era y Depay, ¿no? Veamos qué sucede en cuartos de final de esta Champions y le ganamos 2 por 1 al Barcelona. Incluido clásico mundial, ¿no? Ahora en casa, en casa nuestra, lo podemos sacar adelante muy seguramente, muy seguramente. Terminamos el Barcelona y vamos a semis, semifinales. Clásico del mundo, clásico del mundo, pero en el Cup Now 1 por 0 estamos derrotando todo lo que se nos atraviese, chicos. Semifinales de escándalo. Vamos contra el equipo inglés, contra el Liverpool. 3 por 1. ¡Fantástico! Creo que este partido también es sencillo, así que vamos a darle titularidad a estos muchachos que están un poquitín estancados. Bueno, es el caso más o menos de Rodrigo, que lo veo un poquitín. Vamos aquí también con Ndidi, que está molesto. La Croix, la Croix. Bueno, este es nuestro equipo. Una mala noticia es que por temas de simulón se me va el señor Lunin y tengo que buscar un portero. Así nomás vamos a jugar esta finalísima. Vámonos derecho hasta junio. Veamos a ver si la ganamos. Neutral. Claro que sí, 3 por 1, chicos. Segunda Champions conseguida en este episodio. En la tercera temporada, en la segunda y en la tercera hemos conseguido la Champions. Veamos qué sucedió en todas las competiciones. Bueno, es curioso ver que no logramos sacar la liga, chicos. Tenemos una sola liga hasta el momento. El Barcelona se la ha llevado con 98 puntos. Nosotros creí, bueno, creí que lo habíamos ganado. A pesar de que ganamos el último derbi por liga, creo que fue... Bueno, en fin, un poco triste por esto. Tenemos Supercopa de España para esta temporada. En este momento tendríamos dos títulos. Bueno, también Copa de España es nuestra. Tres títulos, incluyendo la Champions, ¿no? Como pudimos ver, perdimos la Supercopa de Europa contra el Milan. Pero aquí tuvimos el desquite. Le quitamos la Champions. Bueno, también recordemos que este señor tiene el Balón de Oro ahora mismo en su poder. Entonces, bueno, es el mejor jugador del mundo. 7.5 bajo su promedio en relación a la temporada anterior. 7.5 también para Vinicius. 31 goles. Goleador absoluto. Me imagino que será el más costoso. Wow. También posicionándose en los mejores lugares. El señor Toni Kroos con 7.3 de promedio. 7.5, 7.3. Asensio 7.3 también. 6.9 para Álava. Jovic con 7.0 que decidí convertirlo en el 9 nuestro, ¿no? Le voy a poner mucho, mucho interés al Servio para que sea el reemplazo perfecto de Benzema. 6.8. Este chico creciendo. Dos unidades. 7.0 para el ruso. Zakarian. Rodrigo con 6.8. Mendy con 7.0. Casemiro perfecto 6.8. Carvajal 6.8. Creciendo también. Militao 6.8. Mayoral creciendo. Ahí poco a poco. Kamavinga 6.6. Estuvo estancadillo. No jugó. Bueno, siempre jugó 18 partidos, pero realmente es difícil quitarle la titularidad a el uruguayo. Modric 6.5 con un solo partida para el croata. ¿Cuánto se retira? Déjenme ver. Se retira al terminar la temporada. Sí, recuerden que la temporada anterior también se retiró uno de nuestros grandes jugadores. Rodrigo Sola 6.6. Tuvo 7 partidos. Nacho también en caída libre. En Didi 6.5. El nigeriano tuvo una unidad de crecimiento. Y Lunin, por desgracia, se nos va. Y ahora tengo que buscar un portero. 6.6 para la Croix, que tuvo 36 partidos. Y Courtois 7.2. Porterías imbatidas. 17. Creo que fue el mejor portero de la liga. No hemos mirado eso. Finalicemos esta parte aquí y ya vamos a mirar los mejores jugadores de la liga. Goleadores y ese tipo de cosas. Como pueden ver, un repaso rápido en los números financieros de nuestros jugadores que están creciendo. ¿Cuánto creció este señor? 30 millones. 35%. Es un jugador que se compró muy económico y ya va con 30 millones. Brutal. A ver, en el goleo no tenemos a ninguno Mbappé. Están en el séptimo lugar. Eso es vergonzoso. Y también en el lugar número 12, a Kroos. Asistentes. Asensio fue el mejor asistente, pero Carrasco fue el mejor de la liga. Y Jan Oblak fue el mejor portero. Courtois ocupó el segundo lugar. Vamos a la última temporada. Al final del episodio vamos a resumir todos los títulos conseguidos. Vamos a mirar al final qué títulos se consiguieron, porque yo no sé a Vainamas cómo le fue. Y pues tendríamos que mirar su video. Ya lo veremos al final de la siguiente temporada. Primer partido de la temporada. Supercopa de Europa, como era de esperarse. Vamos contra el Chelsea. Como pueden ver de fondo, tenemos debutando al señor Hakimi. Un buen jugador que dejó ir el Real Madrid, que hoy en día es gigantesco y que debería regresarlo. No le va a quitar la titularidad a Carvajal. En penaltis nos llevamos esto, chicos. Por fin. De dos Supercopas disputadas, hemos ganado una y fue en la cuarta temporada. No le va a quitar la titularidad, evidentemente, a Carvajal. Pero va a estar ahí ayudándole en todos y cada uno de los partidos que sea necesario. Primer derbi de la temporada. Casemiro está un poco agotado. No está al 100. Wow, Isu. Este señor está un poco mejor. Bueno, está peor, de hecho. Pero bueno, vamos al primer derbi. Lo ganamos en el Santiago Bernabéu. Esto es por liga, ¿no? Es lo que jugó el partido anterior. El señor Hakimi, que llegó por un poco más de 120, 130 millones. Pues pasé directamente hasta acá. Ya tenemos el primer Superclásico del mundo. Tres por uno por liga. Ya hemos avanzado hartísimo, realmente. Me he avanzado porque, pues, como dije, no tengo... No hubieron fichajes. No tenemos ventas así como importantes. Déjenme mostrarles aquí por si las moscas. Wow, Pedri está por ahí provocándonos y capaz que lo compramos, ¿no? Bien. Vendimos... Prestamos, perdón, a Odriozola. Este señor también. Y hemos vendido a Rainier, que no tiene cabida en nuestra plantilla, en nuestro proyecto. Just préstamo. Y este señor llegó por 141 millones. Ya saben que está en su máximo esplendor. Bueno, ya creo que ya creció una unidad. 90, llegó con 89. Miren a Pedri ahora para... ¿Qué estoy haciendo? Ahora pertenece Pedri al... Vamos mes por mes. Y en el próximo mes de diciembre vamos a ver quién es el Balón de Oro para esta temporada. Veamos los seleccionados. Hasta Asensio está por ahí, pero no alcanzo a ver de fondo. ¿Cuál? No alcanzo a ver, chicos. Sí, sí, es Mbappé. Creí que era Rodrigo el que estaba a la derecha. No, pero es Vinicius y creí que el otro era Rodrigo, ¿no? Es Kylian. También por ahí tenemos a Dembélé. No sé por qué mi FIFA a veces tiene estos pequeñísimos detalles que, como pueden ver, los muñecos se ven negros. Pero bueno, ahí podemos ver. Dice que el jugador del año es Kylian Mbappé. Tercera y cuarta temporada consiguió el Balón de Oro este señor. Perfecto. Derbi madrileño, chicos. Voy a darle oportunidad aquí a Azpilicueta. Que, como saben, llegó por ahí gratis en algún momento. Se fue a préstamo, está en caída libre. Y no puede ser. No puede ser. 3 por 1 nos ganó el Atlético de Madrid. Mala gestión. Bueno, Azpilicueta, yo creo que... Bueno, vamos a dejar ahí como por hacer algo tonto en el video. Como pueden ver, vamos por los octavos de final. Tony Kroos un poco agotado. Será que lo dejamos? Sí, déjémoslo porque el partido es demasiado complejo. Estamos en Old Trafford. Muy bien. 3 por 1. Magnífico. Más derbi madridista. Creo que voy a sacar a el señor Mbappé. Que descanse un poco. Lo necesitamos para Champions. De pronto así. Claro que podemos sacar el derbi madrileño adelante. Partido de vuelta. Creo que le voy a dar oportunidad a Kamavinga. Voy a dejar aquí a nuestro... Este señor. Que creo que tenemos el partido bastante solucionado. Digámoslo entre comillas. No, Azpilicueta. Wow. Este señor no lo hemos dejado jugar. La Croy dejémoslo así. Lo tenemos bastante solucionado. Veamos si en casa lo podemos... Claro. 3 por 1. Lo podemos sacar adelante. Vamos a cuartos. Cuartos de final y vamos contra el poderoso Borussia Dortmund que nos visita. 4 por 3. 7 goles en este partido. Qué locura. De vuelta. Pero esta vez estamos en el Signal Iduna Park. Veamos. 3 por 1. Perfecto. Semifinales de escándalo, chicos. El equipo de Guardiola nos visita. Ay, 2 por 0. Realmente no tenemos rival. Clásico del mundo por Liga. Vamos al Santiago. Estamos de locales y 2 por 0. Veamos qué pasa en el partido de vuelta en el Eirikhan Stadium. 3 por 0. Y eso es que jugamos con parte, gran parte de la suplencia. Wow. En esta sí conseguimos la liga, chicos. Cuarta temporada. Significa que tenemos dos ligas ganadas en este episodio. Y en este momento tenemos un título. Supercopa de Europa. Por Champions el goleador es el señor Asensio. Y también, perdón, el goleador es Mbappé y el señor Asensio. Que Mbappé tiene su baloncillo de oro. Toni Kroos y Mbappé en las asistencias. Pero esto es por Champions. Nuestro portero ocupó el quinto lugar de la Champions como mejor portero. Vaya, por Liga Villanueva se ha llevado el goleo. Ahí como pueden ver, Liga Santander, nosotros. Es increíble, Mbappé quedó en el noveno lugar. Qué competido esto, ¿no? Asistentes, bueno, no tenemos nada por aquí. En el noveno lugar, muy competida la cosa. Y en el 15, en el lugar número 15 Mbappé. Pero el mejor portero de la Liga sí fue nuestro Courtois, chicos. 16 porterías sin batidas. Sigue como rey absoluto nuestro Kylian. 7.7 de promedio. Tuvo muy buen promedio esta temporada. 7.5. O el segundo goleador, mejor dicho, fue el señor Asensio. 7.5. 7.4 para Vinicius. Que no brilló tanto como en otras temporadas. Pero también brilló, ¿no? Brilló bastante. 18 goles. Aquí tenemos a Toni Kroos. Vaya, gigante Toni Kroos que creo que se retira esta temporada. Le pusimos una cláusula inclusive de 150 millones, 148. Lo supongo que nadie la va a pagar, ¿no? 7.1 para Valverde. Rodrigo 6.8. Álava 7.2. Muy bien, Álava 6.9. Casemiro Jovic con 6.7. Y 6.9 para el señor Zakarian, chicos. Arsene Zakarian, muy buen jugador a tener muy en cuenta. No creció esta temporada, pero bueno. 6.8 Militao. Mendy con 6.9. O Mendy. Hakimi con 6.9. Carvajal 6.7. Courtois 7.3. Camavinga 6.6. Lacroix con 6.9. Endidi 6.5. Sin crecimiento. López, que fue el portero de sustituto que tuvimos para esta temporada debido al garrafar error de dejar ir a Lunin. 7.0. Muy bien, un partido jugador. Lo hizo fantástico. Fernández cayendo 7.9 en un partido. Tuvo un muy buen partido, pero aún así. Las piricuetas 6.6. Se jugó 5, perdón, 8 partidos. Llegó totalmente gratis, ¿no? Como no podría ser de otra forma, sigue siendo el más costoso Kylian Mbappé. Con un crecimiento del 1%. Este señor 12% de crecimiento. Valverde con 15%. 9 para Militao. Hakimi, increíble. Hakimi en unidad de crecimiento. 13% en su valor comercial. 4% para Mendid. Lo de Hakimi hay que aclarar que, bueno, fue una locura que se me ocurrió nada más. No era necesario. Por aquí Mendid con 5%. Endidi. Casemiro, 14%. Álava, 3%. 14% pero en caída libre. Y este señor 7% en caída libre. Rodrigo sin crecimiento financiero. Camavinga, 27. Carvajal cayendo un 22%, pero con sus 89 de media. Tori Cross con 9% de caída. 30 para Courtois. Wow, cómo caen su valor comercial. Pero en su valoración son gigantes, ¿no? Y en su actuación 3% caída libre para el señor Jovic. En lo comercial 5%. Este señor también que se mantuvo. Zakarian se mantuvo. Rodrigo Sola, Miguel. Ahí como pueden ver. Schust y Nakai López con 25%. Y Nacho Fernández en caída libre con 46%. Aquí finaliza este episodio y tenemos que ver estos números, ¿no? 780 de ingresos, gastos de 343 y 436 al final de ganancias. Aquí como pueden ver, camisetas. Déjenme ver. Camiseta más vendida, la de Mbappé, Asensio y Vinicius. Es apenas de esperarse, ¿no? 8.3 millones de camisetas. Qué cantidad de camisetas vendidas. No había visto ese número. Y dejamos el club con alrededor de 680 millones de presupuesto. Bueno, lo dejamos bastante bien. Creo que queda un club muy, muy, muy interesante. Veamos qué dice el mundo de nosotros en esta entrevista. Chicos, tenemos ahí Algarán, Carlito Ancelotti. ¿Tus muchachos irán por el doblete? Claro, no perderemos la cabeza. Los jugadores saben lo que se espera de ellos. Bien, tenemos un partido importante contra el PSG. A Vainama le está yendo bastante bien en su modo carrera. Chicos, la prensa estalla con esta super final. Bueno, no ganamos ni siquiera un poquitico en el ánimo del equipo. Pero bueno, en fin, chicos. En el terreno de juego vamos a solucionar esto. Vamos a sacar adelante esto. Y luego al final vamos a estar hablando de los títulos que se consiguieron. A ver, de esta manera vamos a enfrentar. Creo que con esta alineación. Evidentemente no tenemos más. Pero es la alineación más poderosa. Ahí como pueden ver, no sé. Creo que voy a dejar a el señor Hakimi de titular. Me da un poquitín de pena. Pero bueno, ya le daremos minutos más adelante. Pero Hakimi está un poquitico más. Estamos jugando en última y como pueden ver. Y vamos al estadio. Vamos al terreno de juego y veamos qué sucede. It's over. The waste is over, chicos. Aquí tenemos finalísima. Vinicius calentando. También los chicos. Wow, miren. Tienen a Neves. Qué bien. Qué buen equipo. Quiero mirarlo más de cerca. Quiero saber cómo va la cosa con el. Wow, miren qué gran mosaico. Uno de los mejores laterales de toda la historia. El gran Roberto Carlos. Y estamos en el Parque de los Príncipes. No puede ser. Estamos jugando de visitantes técnicamente. Qué mal. Bueno, pero no importa. Un futbolista profesional juega en cualquier situación. Bajo cualquier presión puede hacer un gran partido. Y esto no nos tiene que dar miedo. Estar ahora mismo en la casa del Paris Saint-Germain. Ahí está el recorrido de cada uno de estos dos grandes equipos del fútbol mundial que hoy se enfrentan por una grandísima final de Champions. Escuchemos el himno. El himno que amamos muchachos. Ese himno que nos encanta. Ahí está. Ahí está. Miren la plantillita brutal que tenemos. Por Dios. Toni Kroos todavía siendo de las suyas. Mendy. Álava. Qué buen fichaje fue el de Álava en esta ocasión para el Real Madrid porque realmente hace las cosas bastante bien. Ahí está también. Hakimi. Que no creí que llegara. Pero al final, bueno, no ser muy realista. Pero me gustó traerlo de nuevo ya que es de los mejores laterales. Ahí tenemos también a Messi. Por allá, miren. Tenemos a Tonali. El del cabello amarillo. ¿Quién será? Realmente no lo identifico. Pero sí identifico a Neymar. Neymar. Neymar Junior. Chicos, vamos al fútbol. Perfecto. Un ambiente maravilloso. Creo que podemos sacar este partido adelante. Claro que sí. Simplemente pongámonos concentraditos. Ahí está. No puedo creer esto. Ah. Increíble. ¿Cómo dejó pasar el balón ahí? Courtois no lo entiendo. Déjenme ver más de cerca que no entiendo aquí el valor era completamente de Courtois. Miren qué buena. Están en modo Dios. Miren. Increíble. Por poco le vuela la cabeza. Donde le coge el zapatazo. La cabeza a Courtois. Ay. Miren aquí Vinicius. Vinicius. Ay. Por poco. Por poco y se nos va chicos. Ahí está. La celebración de Kilian. Que empató esta vuelta que llegó para rematar. Ese rebote. No se rebote fantástico. Que aquí estuvo la asistencia maravillosa. De Kroos. Buen disparo por parte de Vinicius. Pero ahí estaba como todo un killer. El señor Kilian Mbappé. Como todo un killer. Dios. Chicos. 15 y 15. Qué complicado está esto. Qué difícil se puso ya. Vamos con Toni Kroos. No sé si sea buena idea sacarlo. Pero vamos de pronto con Ndidi a ver. Porque Toni Kroos en cualquier momento lo pueden expulsar. Ay. Miren, 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 miren. Le dejaron ir a Mbappé. Por Dios. Lo dejaron ir. Debimos acercarnos más. Pero por poco Mbappé nos regala el doblete. No, pero si se fue demasiado lejos. Aunque el portero. El balón iba bien. El portero era el que. El que hizo las cosas fantásticas. Fantásticas. Muy bien. Ay, miren, Vinicius. 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 No puede ser. Por Dios. Elevaste mucho el balón. Vinicius. Tenías que definir un poco más abajo. Tal vez. Pero no. Quiso colgar el portero. El portero estuvo fantástico. La verdad es que se estaba quedando sin ángulo. Ndidi aquí otra vez. Aquí fue. Aquí fue. Puede ser gol increíble. No creí que fuera a entrar desde ahí. Chicos. No lo pueden creer. Ahí está. Yo tampoco lo puedo creer. No puedo creer que entrara ese balón por esa parte. Chicos. Es demasiado. Es demasiado. ¿Cómo decirlo? A ver aquí. Muy poco espacio. Fue gol totalmente del portero. Tuvo la opción de sacar el balón. Pero fue muy muy complicado. El disparo también iba muy potente. Pero es que no hizo absolutamente nada. Yo creo que tal vez pensó que por ahí ya el balón iba afuera. Tal vez eso fue lo que pasó por la mente de Gianluigi. Y al minuto 114. Después de un partidazo impresionante y complicadísimo para el Real Madrid. Bueno. Tenemos una señal de esperanza. Podemos sacar este partido adelante. Aquí está. Muy bien. Porque donde cojan ellos el balón nos pueden empatar, chicos. Y de esta manera nos hemos llevado esta Champions League. Vibra la hinchada del Santiago Bernabéu en el Parque de los Príncipes. Ahí, como pueden ver, lo hemos logrado, chicos. Dos Champions conseguidas entre dos ligas, una Supercopa de Europa, una Copa de España también, una Supercopa de Europa. Y también tenemos que hemos ganado ocho clásicos. También hemos ganado siete derbis. Y por último, dos balones de oro conseguidos para nuestro club por parte de Kylian Mbappé. Eso ya lo sabemos de sobra. Este es el resumen. Espero no haberme equivocado porque, pues, el video es como un mes bastante largo. Y tal vez se me haya escapado un clásico. Tal vez no. Pero espero que ustedes lleven la cuenta. Como pueden ver, se los voy a dejar en pantalla, chicos. Ahora solo nos restaría ir al video de Vainamas. Y mirar si realmente, o bueno, cómo le fue más bien, si le fue bastante bien. Yo realmente les aseguro que no sé cómo le está yendo a él con su episodio. Pero, pues, la idea sería ir a mirar. Y, pues, también las personas de allá que vengan y miren este episodio. Chicos, sin más me despido. Poderoso like, ya saben. Suscríbanse para más y atentos porque se viene más contenido. Adiós.